¡Hola! Cambio escenográfico. Estamos en Ciudad del Saber. Hoy les voy a hablar, presentar mi segundo majo de Fiosas Pácrias. Es bueno recordar y celebrar la Pácria, porque las personas se esforzaron para hacer cosas por la Pácria. No solo en noviembre, podemos celebrar el Día de la Pácria. Lo tenemos que hacer todos los días. La Pácria esclavición, esclavajo, escudo, himno nacional. También el panameño que disfruta la Pácria. Un panameño solidario, un panameño que come raspado, el que cumple las leyes. Todos podemos celebrar la Pácria siendo buenos ciudadanos. Aprovechamos las Fiestas Pácrias por las personas que se esforzaron para que hoy celebremos nuestra Pácria. Todos tenemos que estar orgullosos de nuestra nación. En noviembre hay muchas Fiestas Pácrias en las que los estudiantes en las instituciones salen a la calle a rendir tributo. Que desde noviembre celebramos la separación de Colombia. Después de la separación de España, en 1821, Panamá decidió tomar la decisión voluntaria de unirse a la Gran Colombia. Sin embargo, nos dejaron el abandono, sin salud, sin educación. Después de 17 intentos, en 1903, Panamá se independiza. El 4 de noviembre celebramos el Día de la Bandela. Aquí les comparto la historia de la primera bandela. El hijo de Manuel Amador Regrelo había dibujado la primera bandela de Panamá. Y María Rosa de Amador se dispuso a coserla, pero no sabía coser. Así que llamó a Angélica Bergamoto. Ella era mi tata la abuela. Ella se dedicaba a coser a diferentes personas. Compraron telas en distintas tiendas para que nadie descubriera lo que estaban haciendo. La bandela es un reflejo de trabajo en conjunto. El rojo son los liberales y el azul los conservadores. El color que más abunda en la bandela es el blanco, el de la paz. Porque así se hace la Pácria. Todos juntos para tener la Pácria feliz y celebrarla. Celebremos el 4 de noviembre. No solamente la bandela, también el trabajo en equipo para hacer la Pácria. El 5 de noviembre, conmemoración patriótica en la ciudad de Colón. La verdad es que aunque el 5 de noviembre se declara como la independencia de Colombia, Colón estaba en el dominio de Colombia. Fue el 5 de noviembre donde todos los panameños hicieron que se fueron por completo a Panamá. El 10 de noviembre, el primer grito de independencia. ¡Independencia! El personaje que tenemos que recorrer es Rufina Alfaro. Una mujer panameña fina de modales. Conquistó a todos los soldados españoles con su simpatía. Se fue con nosotros panameños para contarles los planes de los españoles. Y así fue como Rufina Alfaro ayudó al Istmo de Panamá. El 28 de noviembre, independencia de Panamá de España. En 1821 se formó el Istmo. Libre e independiente de la corona española. Mi consejo, disfruten de la Pácria. Y hagan todo por la Pácria. Un beso. Los invito a ver mi Instagram. Y esto fue Según Majo. ¡Adiós!